Música Seguramente estás buscando Otro cariño mejor que el mío No sigue pasando de mano en mano No como la plata bien codiciada Quizás mañana, mañana más tarde Y yo te recoja entre mis brazos No como la plata bien maltratada Hazme tanto rodar por este mundo ¡Para! Música Ay palomita no consideras Tantos desvelos, tantas caricias Ahora que tienes muy buenas alas Ay que alto estás volando Ese es el pago que yo merezco Ingratitudes y falsedades Dime que sí, ahora te digo De sobradita ya te pasaste ¡Ahora! Pásate, pásate, Yolita Sobrate, sobrate, negrita Orgullos y vanidades Se nos duran eternidades Ahora estás arriba Como un globo por las nubes Cuidado, te vengas abajo Y Yolita revientes Arriba Norte, chico ¡Cambios, compadre! ¡Atrita! ¡Cambios, compadre! ¡Cambios, compadre! ¡Qué buena jarana!